Bueno, amigos de ADN Cultura, estamos con Baltasar, castellano. Maestro Baltasar, platíquenos de dónde es originario y en qué consiste la obra que estamos viendo. Soy originario de Coaquinigüilapa, guerrero. Hoy aquí en la inauguración vengo representando el guerrero negro de la Costa Chica, el pueblo afromexicano, como se le llama ahora. Pero allá somos negros, ¿no? Así es. Y represento la danza de los diablos. Es una de las danzas más representativas de la Costa Chica. Traemos toda esa herencia cultural de nuestros abuelos, de nuestra madre, África, que hoy se manifiesta aquí en Acapulco. Y muy ad hoc el nombre de la exposición, ¿no? Trazos del sur, del meritito sur, hombre. Maestro, lo que vemos aquí es un ensamble, como me comentaba hace un momento. ¿Qué características tiene su obra? Porque está muy interesante. Esta pieza es un personaje que yo llamé, también se le llama aterrón o caporal. Es un personaje principal que en la danza de los diablos representa este papel, este personaje de la cultura, este mestizaje también que hubo entre indígena, negro y español. Entonces, en las haciendas, en las haciendas de algodones que hubo en ese tiempo, los caporales que mandaban, dentro de la danza es este personaje. Es una pieza, es ensamble sobre madera, lleva un soporte muy rígido porque la pieza también y el personaje necesita agarrarse de algo. Y tiene que estar firme porque la tela no le permitiría estar como está el personaje. Está en una posición fuerte, a la vez de saludo, de que aquí estoy, con las dos manos al aire, mírenme. Está en una posición de crujilla, listo para brincar, ¿no? En una posición de cacería también. Maestro, me llama mucho la atención en su ensamble, la parte que es de la pintura, pareciera mucho el action painting de un artista por allá famoso que se llamaba Jackson Pollock, pero este sería una especie muy a lo de usted, ¿no? Lo digo por el arte de action painting, que está muy fuerte en los trazos. ¿De plano se dedicó a aventar ahí la pintura, maestro? Sí, justo esa ascendencia de Jackson Pollock, indagando unas piezas con él. Aventé a hacer esta pieza, es una serie de alrededor de 15 obras, que se llama Vírgenes Negras. Entonces, esta pieza forma parte de esa, y resaltar más el personaje del rostro, esa expresión que le da, ¿no? Entonces, y romper con las orejas, romper con lo cuadrado, lo que hice de subir. Maestro, fuera de la cuestión de estas raíces que usted mencionó hace un momento, creo que este rescate de la cultura guerrerense nos ha traído muchos bailes, la música, la danza, pero de verdad que no había visto pintura contemporánea de sus tierras. Me da mucho gusto que usted la traiga y que la esté haciendo usted tan innovadora, ¿eh? De verdad. ¿Y qué siente de esta nueva galería que se está abriendo hoy? Yo creo que es una buena oportunidad para los artistas contemporáneos, jóvenes, ya grandes también, que ya tienen una trayectoria artística muy amplia, y tomar estos espacios, pues son nuestros, ¿no? Entonces, venir con estas propuestas es muy, muy grato, y felicito al Estado, a los espacios, a los que hicieron posible esta inauguración, muy bueno. Maestro, muchísimas gracias por la entrevista, y pues estaremos al pendiente de sus siguientes obras. Muchísimo gusto y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias, amigos de ADN. Gracias.